La protección animal apoderó a un grupo de abogados para llevar el proceso judicial en contra de Arturo Nanita, el hombre que sale pateando brutalmente a una perrita en la terraza del sector de Bellavista de Santo Domingo. Entre los abogados contra el abusador de la perrita están Ángel Reynoso y Eduardo Pantaleón, quienes apoyan la causa de los animalistas y la federación. Miriam Rodríguez Scott, presidenta de la federación, manifestó que este caso no necesita de mucha interpretación, solo que se cumpla la ley 248-12 y que se demuestra que en el país sí tiene un régimen de consecuencia para los distractores de las leyes y no una justicia ciega y selectiva. El video del matrato a la perrita trufa se hizo viral durante todo el pasado fin de semana y el departamento de protección animal fue en rescate y la tiene bajo su custodia. Gracias.